Según los datos que logramos obtener de un archivo de la parroquia de San Miguel de Dueñas, por medio del presbítero cura párroco Juan Rosselló, encontramos este dato donde nos habla de cómo el nombre de San Bartolo, después se le denominó Ver la Paz, hoy San Antonio Aguascalientes, su asentamiento data en el año 1433, cuando los moradores de San Bartolo o Ver la Paz se trasladaron donde hoy habitamos en este valle, crecido por don Antonio Sánchez, quien residía en el guarda. Y según los datos del archivo franciscano, el comisario Francisco Alonso Ponce menciona, el sábado 12 de julio de 1586, que estando en el convento de Almolonga, Ciudad Vieja, el pueblo de San Antonio, que era visita del convento, tenía una fuente de agua caliente en el que se bañaban los españoles e indios, y hallaban provecho para muchas enfermedades, así como se llevaron un poco de dicha agua caliente que todavía llegó tibia. El franciscano Suaza, en una de las menciones del 8 de junio de 1689 de los conventos a su orden, documentó que permaneció inédito en el archivo arzobispal hasta 1944. Mencionó al convento de la limpia Concepción de Almolonga, así como a su anexo, el pueblo de San Antonio, que tenía 402 personas de confesión, que dista del convento menos de media lengua y administrándoles el lengua cachiquel. Está situado en los contornos con una pequeña laguna y no profunda, la cual no lleva peje grande, sino muy pequeños. Está respaldado por altas sierras, y hay muchas venas de aguas calientes y sulfúreas en San Antonio. Toda esta tierra es fértil y acomodada a sus labranzas. El arzobispo doctor don Pedro Cortés Irlarrafal, realizó visita pastoral a su diócesis en 1768 y 1770, y anotó que en la parroquia de Almolonga pertenecía como anexo el pueblo de San Antonio, que dista dos leguas de la cabecera, con 81 familias o 554 personas, a lo cual se agregan pueblos cercanos con sus cosechas que producen maíces en abundancia, y arbitran en hacer petates con tule, que hay en la laguna a cuya orilla están los pueblos, y contraer leña a la ciudad. Según el archivo de San Miguel Dueñas, tenemos un dato que en 1535, el emperador Carlos V obligó a la construcción del templo, y se hizo. Las mujeres de ese año molieron piedra, la cal y la picaron. Esto consistió en el trabajo de las mujeres, mientras que los niños acarreaban agua y otros menesteres secundarios. Este trabajo llevó cuatro años y fue inaugurado en el año de 1539. Los españoles exigieron los sacrificios, y que se venerara y se respetara al patrón San Antonio, de además de ofrecer lo necesario a la iglesia. Procedo a darle la descripción de la imagen. La imagen de San Antonio de Padua está tallada, completa, policromada, con medidas de la imagen de 1.47 centímetros y 46 centímetros por 30 centímetros. Estamos todavía en estos datos, en el momento en que fue evaluada por el Consejo de la Antigua, se cree que la imagen está del siglo XVII a principios del XVIII, por ciertas características en su encarnado y policromía. Se presenta como un hábito de su orden franciscana, que en este caso es de color azul celeste, alusiva a la devoción. En este momento vemos un hábito color verde, pero en el momento de la restauración se pudo comprobar que debajo de este color que lleva ahora el encarnado, tiene el hábito celeste. No sabemos en qué momento ni en qué año fue intervenida la imagen, y juntamente con la licenciada Sandra Martínez del Consejo de Antigua, pues decidimos que quedara la imagen, porque según las entrevistas a personas mayores del pueblo, ya lo conocen con este color de hábito por más de 100 años. Alusiva a la devoción de esta orden, tenía hacia la Virgen María, con detalles repetitivos de flores y hojas, formando cuadrados perfectos en toda su vestidura, ceñido con un cordón de color dorado, con sus tres nudos, símbolo de sus votos, de pobreza, castidad y obediencia. Con aspecto joven, con rostro imberbe, mirada hacia adelante y en la cabeza, con una ancha tonsura monacal. En la mano derecha sujeta una varita de azucena, y en la mano izquierda un libro, sobre este la imagen del niño Jesús. Significados o atributos de la imagen de San Antonio de Padua. Azucena o lirio, ambas flores con símbolos de la Virgen María. El libro, la dialéctica, también el libro que representa a los santos diáconos, o encargados de guardar los libros litúrgicos, entre estos, San Antonio de Padua, que fue declarado por el Papa Pío XII, doctor evangélico de la Iglesia Católica. Y el niño Jesús, sueño de San Antonio de Padua. Esta descripción la afirma la licenciada Sandra Judit Martínez, quien perteneció al Consejo de Protección de la Antigua. Entre algunos milagros que se le atribuyen, según logramos recabar dentro del pueblo, está uno que comenta un hermano que, en cierta ocasión, padecía de su cintura. Y en la fiesta patronal, él pidió que le dejaran llevar por un momento el anda de San Antonio, pidiéndole al patrón que lo ayudara. Y al terminar la procesión, el dolor o este mal que él tenía en su cintura, había desaparecido. Entre otros, data de uno de nuestros hermanos, quien había perdido las llaves de su negocio, y enseguida, después de haber invocado a San Antonio, logró también encontrar las llaves de su negocio. Una familia que se refugió en nuestro municipio en tiempos del conflicto armado, también habla acerca de la petición que esta señora le hiciera al que...